Si ella apenas tiene veinte, la tiró una pizzería y pedimos pa' llevar la pizza y salimos de todos los tiempos por la pizza del lugar La piso y puse sobre mi carro y me fui para el otro lado a mi novia y la tierra y puse sobre mi carro la pizza y por qué me fui para el otro lado a mi novia y la suerte Bueno, bueno. Y en el momento que le iba a abrir la puerta del carro, Magucho Unos señores que se encontraban en un segundo y ahí les estaba al... Señor, señor, la pizza, la pizza. Y yo le respondí Ahí, ahí. Ahí. ¿Cuándo? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no.